El Molino Quemado El Molino Quemado se encuentra en las cercanías de la Colonia Suiza Nueva Albecia en el departamento de Colonia. Fue declarado un monumento histórico nacional, por lo que representó para el desarrollo de la región en la segunda parte del siglo XIX. Está ubicado a 60 kilómetros al este de Colonia del Sacramento y a unos 120 kilómetros al oeste de Montevideo. El Molino se construyó en el año 1876. Su dueño, un teniente alcalde de la época, era de origen francés y las piedras utilizadas con las cuales fue construido eran de origen portugués. Funcionaba con la fuerza hidráulica que generaban enormes turbinas y estaba emplazado sobre la margen sur del río Rosario. Cinco años después, el 7 de marzo de 1881, comenzaría la historia que hoy día sigue atrapando a visitantes e historiadores. Se incendió por completo con pérdidas casi totales. Al amanecer del día siguiente, la esposa del capataz fue encontrada sin vida en el embalse y cinco días más tarde, este se suicidó. Existen varias historias detrás del incendio. Un romance escondido, infidelidad y muchas otras son las que hoy día conservan dentro de las ruinas del Molino Quemado la mágica recorrida que el visitante puede encontrarse según su imaginación.